El mandatario señaló que tales señalamientos se tratan de especulaciones sin fundamento. Como había referido previamente, el titular del Ejecutivo Federal insistió que una vez terminado su encargo regresará al Estado de México. No hombre, son puros cuentos chinos, cuentos chinos, voy a ser mexiquense. Señaló el presidente al ser cuestionado sobre la versión que fue difundida en la columna de Darío Celis publicada este martes en el diario Excelsior. En días previos, el columnista Salvador García Soto expuso que Peña Nieto planeaba vivir en un rancho en el sur de España, al menos durante un año tras entregar el poder a Andrés Manuel López Obrador.